La selección categoría juvenil menor femenil de voleibol de playa de Veracruz no baja la guardia y continúa con su preparación de cara a su participación en los Juegos Nacionales con ADE 2023. La dupla de Coatzacoalcos, compuesta por Claudia Morales y Fernanda Galindo, de la mano del entrenador Gilberto Cortés, afina las jugadas y estrategias que ocuparán en la máxima justa deportiva del país, apuntó Galindo. Aquí con el profesor Gilberto Cortés nos estamos preparando fuerte, tanto en entrenamientos como en partidos de fogueo, torneos que nos está llevando él mismo. Tratamos de darlo todo en la cancha para hacer un buen papel allá donde vamos a ir a jugar. Dijo que el equipo ha ido mejorando al paso del tiempo, por lo que esperan dar la sorpresa e instalarse en el podio. Ya nos acaplamos muy bien, tanto mi pareja que es Claudia como yo, ya nos sentimos muy bien en la cancha, compartimos muy bien balones y ahí ya nos comunicamos muy bien dentro de la cancha. La sede de mencionado deporte en la última etapa del proceso será Rincón Guayabitos Nayarit, del 20 al 25 de junio. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.